Pero esta jornada de la liga comenzó el día sábado, ayer en la ciudad de Montero, en el Quilberto Parada, el equipo de Guavirá no pudo con un nuevo técnico, el TT Quiroz no le pilla la vuelta todavía al equipo de Guavirá, terminaron empatando 0 a 0 con Aurora que no tiene todavía técnico. Unas cuatro mil personas en el estadio Quilberto Parada, ya en la ciudad de Montero, el choque entre los dos coleros del torneo y los dos últimos en la tabla del punto promedio. Guavirá alineó a Federico Eldoyen, Deli Ojeda, Rioja, Julio Pérez, Rodrigo Burgos, Didi Torrico, Miguel Ángel Ríos, Matías García, Henry Justiniano y José Alfredo Castillo. Aurora que es dirigido de manera interina por el señor Jairo Torrico, alineó a Machado, De Sousa, Blanco, Alaca, Borda, Gallegos, Lora, Robles, la reaparición de Charles Da Silva y completaron el equipo Oscar Díaz y Vladimir Castellón. Dirigió el partido Álvaro Campos en esta jornada que ha sido buena en cuanto a cantidad de goles a pesar de este 0 a 0 y que ha tenido afortunadamente solo una expulsión. No recuerdo hace mucho tiempo que solo un jugador haya visto la tarjeta roja, en realidad dos Flores y Ramallo, aunque queda todavía un partido pendiente mañana entre Oriente y Sport Boys. El intento de Robles, tuvieron bastante trabajo por momentos ambos arqueros y respondieron muy bien. El doyén como siempre, siendo seguridad en la portería de Guavirá y Machado que también evitó con sus atajadas los intentos de gol del equipo de Teté Quirós, que ya lleva tres partidos como entrenador del equipo rojo de Montero, con solo un empate y dos golpes. Una de las llegadas del equipo azucarero que no le encuentra todavía la vuelta, es medio difícil, la situación es complicada. Obviamente esto todavía está comenzando recién el torneo de la Liga, pero en la medida que no sumen obviamente los que están comprometidos con el tema del descenso, obviamente más adelante sienten una presión extra, los nervios juegan de por medio y eso es complicado. Otra ocasión, más buen remate media distancia de la gente de Guavirá, que tuvieron yo creo que las mismas situaciones o parecidas situaciones de gol los dos equipos, porque también tuvo lo suyo Aurora, que vino a jugar un partido de igual a igual, Roble siempre importante en el medio campo, pateando siempre en media distancia, otra más para el equipo de Guavirá, pero la pelota no entraba, así se lo perdía el menor de los Ríos. Buen pase de Matías García para Miguel Ángel Ríos, aquí no tenía nada que hacer ya Machado y el travesaño evitaba el gol, Guavirá que lo intentó, pero que sigue y sigue perdiendo puntos en condición de local, solamente ha logrado ganarle a Oriente en el debut del torneo, luego perdió ante Real Potosí, perdió ante Bolívar, empató en la jornada de hoy y a esta hora, aunque todavía quedan muchas jornadas para decidir el punto promedio, estamos recién en la jornada nueve del primer torneo del año, quedan todavía varias fechas para definir el tema del punto promedio, a esta altura y a esta hora, el equipo que comenzó siendo dirigido por Chasión, Víctor es dirigido por Tequiroz, está en el último lugar del punto promedio en zona de descenso indirecto, y en el segundo lugar, o en el penúltimo lugar, mejor dicho, de la tabla del punto promedio, está Aurora, nuevamente Machado que coloca la mano para evitar el tanto, ingresaron Gil Parada por Pérez, Darwin Ríos por Justiniano y Pedro Siles por Castillo en el equipo local, Henry Machado por Charles Da Silva, Ramiro Mamani por Gallegos y Eduardo Valesillo por Díaz en el equipo de Aurora, que seguramente ya esta semana tendrán novedades en cuanto a nuevo entrenador. Otra opción para Guavirá, centro de Pedro Siles, cabecea algo alto Darwin Ríos, Guavirá va a jugar como visitante frente a Bilsterman en la venidera jornada, Aurora también será visitante en el estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro, el equipo de Aurora, que es el único equipo del campeonato en nueve fechas, que aún no sabe lo que es ganar en cancha, ganar tres puntos en un solo partido, y se encuentra todavía en el último lugar de la tabla de colocación. Cerrando el repaso a la liga, vamos a ir con reacciones y figura del juego de ayer allá en el Norte Cruce. Sabíamos que un rival muy difícil, jugar acá en Montero, con la presión del público para ambos, creo que para ambos, el mérito de los muchachos que metieron, no dejaron nada para después, y nos vamos con un punto a casa. Sabemos que estamos también peleando en la tabla del descenso, y venimos con el objetivo de llevar los tres puntos, pero lastimosamente no se pudo, pero nos vamos tranquilos, tranquilos, con un punto valioso. Queríamos más por todo lo que se hizo, creo que vinimos a buscar la victoria, pero bueno, es un punto de oro, un rival directo. Estamos en un momento que quizá por ahí a ningún equipo le gustaría estar, pero ustedes viven, el arco se nos cerró durante los 90 minutos, y creo que si jugábamos toda la tarde no podíamos convertirle, bueno, lastimosamente. Un solo equipo en el campo de juego, que fue Bavirá, donde el cual creo que atacó durante todo el partido, pero bueno, lastimosamente no tuvimos la tranquilidad de poder definirlo, ¿no? Gol de que ramos, tuvimos mala pelota, y no, lamentablemente nos faltó ahí la puntada final, ¿no? Que tuvimos varias ocasiones y no pudimos meterla. Un resultado justo, porque nosotros no subimos a aprovechar las opciones que tuvieron, y ellos cuando tuvieron, creo que los chicos anduvieron muy bien atrás para ayudarme. Fuiste la figura del partido, Mauro, tuviste dos tapadas allá, tras un tiro libre, el remate de Matías García. ¿Recordás esa jugada todavía? Sí, fue el tiro libre, ¿no?, de Castillo. La primera fue a Lango, la segunda fue a mi palo, la saqué de un rebote para el otro día, que pegó también ese impulo ahí de fuera del área, y gracias a Dios pude sacar, pero yo resgato más quizás las dos de cabeza del segundo tiempo, porque fueron más complicados. ¿Allegaron en Ríos? Sí, porque casi me cubren, ¿no? Yo estoy un poco lastimado, pero gracias a Dios no afectó en nadie.